la Corte de Apelaciones y nos va a entregar los últimos antecedentes con respecto al caso de Cati Barriga. ¿Cómo estás Moisés? Perdón. ¿Moisés? Sí, Moisés. ¿Me escuchás? Karina, muy buenas tardes. Me están dando el retorno ahora en estos momentos, pero para confirmarles entonces que según la resolución de la Corte de Apelaciones de la Sexta Sala, para ser más precisos, es que se mantiene la prisión preventiva para Cati Barriga después de esta exposición, alegatos por parte de la parte defensora, en este caso su abogado Cristóbal Bonasic, quien ha argumentado tres puntos bastante importantes. El primero es que en versión del abogado no había nuevos antecedentes respecto a la revisión de medidas cautelares ocurrida durante la semana pasada, en donde en el noveno juzgado de garantía se revisaron justamente la medida cautelar de arresto domiciliario, con la que contaba desde enero hasta esta fecha, ¿cierto?, la imputada exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga. Sin embargo, es así como el noveno juzgado decide en aquella instancia cambiar esa medida de arresto domiciliario por prisión preventiva. El segundo argumento que había presentado, ¿cierto?, el abogado de la imputada Cati Barriga, es que la fiscalía no había pedido en aquella instancia la medida cautelar más gravosa, que era la prisión preventiva, es decir, levantar el arresto domiciliario y dejarla con prisión preventiva. Sin embargo, fue el Consejo de Defensa del Estado y la otra parte creyente, en este caso la municipalidad de Maipú, los que sí habían pedido la medida cautelar más gravosa, dado que había nuevos antecedentes, en la versión justamente de los querellantes y del Ministerio Público, entre esos algunos antecedentes de personas que trabajaban justamente con Cati Barriga y que habrían aportado más relatos como testigos, ¿cierto?, en esta gran causa que se le imputa por delitos de fraude al fisco y de falsificación de instrumento público. Uno de los últimos antecedentes que se entregaron justamente y que fue mencionado en esta audiencia que nosotros estábamos escuchando y siguiendo atentamente tenía relación con que el delito de fraude al fisco tiene relación con carpetas, ¿cierto?, tributarias que la misma exalcaldesa había presentado, ¿cierto?, a la Contraloría y que habrían tenido datos adulterados. Y en tercera justificación que mantenía, ¿cierto?, la defensa con tal de poder reducir la prisión preventiva, ¿cierto?, colocada durante la semana pasada a Cati Barriga a volver al arresto domiciliario total tenía relación con los cuidados de su hijo, con, ¿cierto?, algún grado de trastorno del espectro autista. Y esto había sido mencionado en diversas ocasiones también en instancias en donde se estaban revisando las imputaciones y las medidas cautelares en contra de Cati Barriga. ¿Requería alguna atención especial el hijo de la imputada para mantener, ¿cierto?, este contacto con, ¿cierto?, su hijo era un argumento importante y que había sido desestimado por la parte creyente y la fiscalía. En definitiva y en concreto, estos argumentos por parte de la defensa fueron desestimados por, ¿cierto?, los magistrados que se encuentran al interior de la sexta sala de la Corte de Apelaciones y finalmente es que le dan la razón a la parte creyente y a la fiscalía de mantener la medida cautelar más gravosa en contra de Cati Barriga. Estamos hablando de la prisión preventiva, la que se encuentra cumpliendo en estos momentos en la cárcel anexo penitenciario femenino de San Miguel. Por supuesto que estamos atentos a algunas reacciones por parte de los abogados que deberían venir dentro de pocos minutos para poder tener mayores antecedentes respecto a esto, Karina. Perfecto. Muchas gracias por esa información, Moisés. Se confirma entonces que Cati Barriga sigue en prisión preventiva. Nos separamos brevemente, pero ya estamos de vuelta con más informaciones y de vuelta también con los deportes junto a los...